El querido galán de telenovelas no solo adquirió notoriedad por sus destacados personajes en el cine y la televisión, sino también por ser un eterno Casanova desde antes de ingresar al mundo del entretenimiento. Andrés ya tenía un largo historial de robacorazones y es que por boca del mismo actor a los 26 años dejó de contar sus amores. 800 mujeres y después perdió la cuenta. Ahora se imaginan la cantidad exacta con las que estuvo a sus 81 años, una cibra incalculable, pero a pesar de la cantidad, solo pocas tuvieron el gusto de vivir un verdadero romance y aquí te vamos. 1. La modelo y actriz Carmen Campuzano fue uno de sus amores más sonados. Por lo intenso de su relación, la actriz llegó a confesar que estuvo a punto de dejarlo todo por el actor, pero terminó dejándolo a él por mujeriego. 2. El galán de telenovelas tuvo un breve romance con la esposa del príncipe de la canción, Anel Noreña. Le pedalearon la bicicleta a José José. 3. La actriz Isela Vega fue uno de sus más grandes amores de su juventud. 4. La fallecida actriz Irma Serrano vivió un tórrido romance con Andrés, aunque después dijo que la había desilusionado en la cama, provocando que el actor se enfureciera despertando los dimes y diretes entre ambas partes. 4. Fueron muchas de las que se habló que llegaron a estar con él hasta una paisana de Irina Baeva. Entró en su lista. A sus 50 años, Andrés García presumió a los cuatro vientos su bombita, una prótesis para lograr erecciones y que gracias a estas operaciones pudo superar las secuelas del cáncer de próstata que sufrió y que, en palabras del actor, su padecimiento fue por no tener bombita maravilla. 5. Relaciones sensuales. ¿Qué tal? Pero no fue una bombita. No, no, no. El actor de cine de Ficheras tuvo que recurrir al menos a tres prótesis, debido que cada vez que le fallaba una, solía reemplazarla por otra. Así lo presumía como comercial de televisión. Así es que sí se las recomiendo. No esperen a estar impotentes antes de ponerse la bombita. Póngansela desde que empiece a fallar el aparato. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué repercusiones puede generarle la bombita en su cuerpo? Según expertos en el tema, el riego más común de este procedimiento son las infecciones. El día que el actor decidió colocársela por primera vez, llamó a su amigo Raúl de Molina para darle la exclusiva que fue transmitida por su programa, pero una semana después le dijo que el cuerpo se la había rechazado. Estoy en la operación al lado de él y unas semanas después me dice Andrés, el cuerpo me rechazó la bombita y no me trabajó, me tuvieron que quitar la bombita. Gracias a otras operaciones que se sometió, Andrés García pudo mejorar su rendimiento a sus 50 años, permitiéndole llevar una vida sexual. Activa con la ayuda de la bombita hasta sus últimos días, para que se hagan una idea de lo ardiente que era. El actor dijo sin pelos en la lengua para su canal de YouTube que se llegó a fracturar a su amiguito en un par de ocasiones por darle uso prolongado sin descanso. Casi me lo fracturo y lo tuve muy lastimado bastante tiempo porque como que sí se fracturaron algunos músculos del pene, ¿verdad? Y me tomó tiempo que se volvieran a componer, ¿ves? ¿Y usted qué opina? ¿Crees que el actor sí disfrutó de la vida como se debe o se le fue la mano? Respóndenos en los comentarios. Y bueno, mi gente, en otros temas te comento que Laura León parece estar feliz con la partida del actor. En el siguiente video te dejo todos los detalles.